Los corridos son pa' hombres y al nombre se le reserva Entre lluvia y el metralla, el valiente se respeta Y se te trae de esa gente para estar firme en la fiesta En el retén de la loma estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban desprestados, le preguntaron a un nuevo En la ciudad de Hermosillo había una concentración También pusieron retenes por todita la nación Entonces después que lo entregaron, Pedrito lo arregaló La B7 de la consigna, de agentes y de soldados Ese día un día crió melena, van a tener que matarlo No más no se arrieguen mucho, primero hay que pensionarlo Arriba Tijuana, pariente, pariente Vivo entre los malandines Y no pedirle que si el corazón me falla Ponga el culo de perico Pero pintenme una raya Por mis pedazos, un copote Para que se arriesgue Para que se arrieguen mi alma Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera No miro monos con tranchetes Y mientras hay una loquera Es humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Domingo corrales Andaba caballo, cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero, de mucho dinero De aquellos hombres cabales Pero las mujeres Fueron su herencia Que me iba a pensar lo que era una aventura Domingo corrales Que la vida perdiera Aquí le mando a su gente mi compa ¡Vámonos! 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 También me rifó el dinero A las patas de un caballo Para pasear a mi güerita Traigo una carcanza del año ¡Refrejable! ¡Sale! Una trampa más Para divagar ese sufrimiento La llápame es para que te salgas de mi pensamiento Y hacerme la idea que tengo que hallar Que tengo que hallar Un querido nuevo Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero Nada más traigo un kilo Traigo en la troja una piedra Que alcanza pa' divertirnos Con pensamiento y un sabio vivió siempre desde niño Con ayuntay el arado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido La llápame es para que te salgas de mi pensamiento La llápame es para que te salgas de mi pensamiento